Zoraida Patricia Rodríguez Vázquez, ella es la invitada hoy al sello personal del egresado, simplemente Zoraida. Sí, gracias. ¿Cómo te ha ido Zoraida? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Zoraida tiene una combinación muy particular de conocimientos. ¿Cuál fue el primero? Como egresada de bachillerato, yo decidí que quería, que me gustaba mucho la historia, la geografía y los idiomas, pero que yo no quería ser profe de idiomas. Me agarró el asunto de la vena artística por la familia y decidí que yo quería estudiar teatro. Zoraida, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes hasta la próxima ocasión en que nos veamos en el sello personal del egresado. Muchas gracias. Gracias.